La vicepresidenta Kamala Harris logra algo que muchos candidatos políticos han querido tener y es el apoyo de grandes figuras del entretenimiento, grandes figuras mundiales, globales, como ya lo hizo con Taylor Swift, como ya lo hizo también con Bruce Springton en días pasados y lo ha hecho con una gran parte de artistas de mucho calibre, de mucho peso en esta campaña electoral. Y ahora, como ya vieron, se une a esta campaña electoral y al mensaje de libertad, de freedom de Kamala Harris. Nada más y nada menos que The Queen Herself, la reina del popular R&B, me refiero a Beyoncé, quien con estas palabras pues da un discurso, no cantó, por supuesto, no se esperaba que cantara porque no es necesario, pero sí da unas palabras de apoyo, de aliento, de motivación a todo el electorado que la sigue y cree en ella y que lo haga, pidió ella, por la vicepresidenta Kamala Harris. Aquí está pues la presentación de parte de su hermana que le dio, le cedió los micrófonos, le cedió las palabras a la artista queridísima Beyoncé. ¡Vamos! ¡H-Town! We are so happy to be standing here on this stage as proud country, Texas women, supporting and celebrating the one and only Vice President Kamala Harris. A woman who's been pushing for what this country really needs right now, unity. It's impossible not to feel the energy in this room, the positivity, the community, the humanity. We are at the precipice of an incredible shift, the brink of history. I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. A mother who cares deeply about the world my children and all of our children live in. A world where we have the freedom to control our bodies. A world where we're not divided, our past, our present, our future merge to meet us here. Imagine our daughters growing up seeing what's possible with no ceilings, no limitations. Imagine our grandmothers, imagine what they feel right now. Those who have lived to see this historic day. Even those who are no longer physically with us. Imagine all of their sacrifice. The sacrifice is made so we can witness the strength of a woman. Standing in her power. Reimagining what leadership is. For all the men and women in this room and watching around the country, we need you. Your voice has power and magnitude. Your vote is one of the most valuable tools. And we need you. Your freedom is your God-given right, your human right. Everybody say Texas. Texas! Texas plays a pivotal role to change the course of our future. Texans and Houstonians from Third Ward. River Oaks, Sugar Land, Fifth Ward, Ailey, Memorial, Southwest Side, North Side, All the way down to Mo City. We all have a role to play to make this a reality. We're all part of something much bigger. We must vote. And we need you. It's time to sing a new song. A song that began 248 years ago. The old notes of downfall, discord, despair no longer resonate. Our generations of loved ones before us are whispering a prophecy, a quest, a calling, an anthem. Our moment right now, it's time for America to sing a new song. Our voices sing a chorus of unity. They sing a song of dignity and opportunity. Are y'all ready to add your voice to the new American song? Because I am. So let's do this, ladies and gentlemen, please give a big, loud Texas welcome to the next president of the United States, vice president Kamala Harris. Sin duda alguna, automáticamente ya Trump iba a reaccionar, reaccionó, no puede decir muchas cosas negativas. Básicamente no dijo nada negativo, sino como que se mofó un poquito eso durante el día de ayer de que Kamala estaba jangueando, estaba compartiendo, hanging out con Beyoncé. Beyoncé, dijo él. Voy a tratar de mañana compilar unos clips de reacción a la entrevista que me pareció súper interesante. Me sorprendió lo interesante que fue hasta cierto punto la entrevista, aunque obviamente hay muchos puntos que tocar de esa entrevista de Donald Trump con Joe Rogan para mañana domingo. Hoy tenemos un evento, entonces por eso ya voy saliendo prácticamente del estudio de la oficina hacia este evento que tenemos un compromiso. Pero voy a hacer lo posible por mañana domingo, traerles clips de ese compartir de tres horas de Donald Trump con Joe Rogan. De hecho, Donald Trump dejó varados, dejó plantados por más de tres horas a sus aficionados, a sus seguidores, justamente porque se retrasó en esa entrevista. Les voy a tratar de traer algunos clips y mi reacción sobre esta entrevista de los puntos importantes hasta cierto punto de esta entrevista de Joe Rogan con Donald Trump. Espero que Kamala Harris haga ese sit down, ese conversatorio con Joe Rogan, porque pienso que es muy importante que responda a ciertas preguntas que tiene mucha gente sobre lo que Kamala Harris quiere traer en un posible gobierno en caso de que ella gane las elecciones. Como más de posiblemente el 48, 49 por ciento hasta ahora del electorado piensa que ella lo va a hacer. Te leo en los comentarios qué te parece este ahora este apoyo de Beyoncé, ya lo tiene de Taylor Swift, ahora de Beyoncé estamos hablando de las dos artistas posiblemente más grandes de los últimos 15 años o 20, 10 a 15 años en este país y en el mundo posiblemente. Por favor, te leo en los comentarios, recuerda suscribirte, dale me gusta al video, comenta y además compártelo con los demás que llevamos rumbo a los 60 mil suscriptores. Queremos llegar a los 70 mil, ayúdame a llegar a los 70 mil de aquí a las elecciones que quedan solamente 10 días, 10 días para las elecciones y ya estamos ahí al doblar la esquina. Recuerda nuestro número de WhatsApp, el 914-502-9222 y no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, pausa el video, escánealo si puedes con otro dispositivo, tanto este como nuestro canal de Telegram para que puedas escanearlos y estar en ambos grupos, tanto de WhatsApp como de Telegram. Gracias por la sintonía, nos vemos en la próxima mañana a través de Rafael Bello TV. Gracias por ver el video.